Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar tu corazón Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar tu corazón Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Te cabrigo en las noches de frío Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Y échale sabor Río 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 Tengo helado a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo helado a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Te sabrigo en las noches de frío Te envuelo a los pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tanto tiempo sin verte Te envuelo a los pedazos Y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Te envuelo a los pedazos Y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Te envuelo a los pedazos Te envuelo a los pedazos Te envuelo a los pedazos